¿Qué tal Iquito? ¿Cómo estás Pau? Sabes que la vez pasada estaba revisando algunas cosas para una revisión y una pequeña antología de editoriales que estoy haciendo Y me encuentro con un cuento que yo pensé, esto tengo que llevarlo para hablar con Demián en nuestro canal y para la gente Así que voy a contarte el cuento y quiero que después hablemos sobre esto Te escucho La señora era una señora muy aprensiva, una madre sobreprotectora Una madre de esas madres que tienen tanto miedo de que les pase algo al hijo Que vive sobreprotegiéndolos y cuidándolos Era tanto el miedo irracional que esta mujer tenía Que no permitía que el chico salga ni siquiera a la calle para ver la calle Por el miedo a que algo les pase Para evitar que el nene se escapara de su lado y que saliera a la calle Durante toda su vida, empezando desde que tenía dos o tres años Ella le había dicho que en la calle había unos monstruos Unos seres terribles y dañinos Que agarraban a los chicos y los hacían desaparecer Y que entonces no podía salir a la calle sin ella porque estos espíritus Malignos se lo iban a llevar Y el nene por supuesto lo había creído Y entonces no salía a la calle La madre no estaba contenta pero estaba satisfecha De que con esta pequeña mentira pensaba ella Había solucionado el tema y podía estar tranquila De que en un descuido el chico no se iba a escapar a la calle Pero claro, el tiempo pasó El nene pasó de tener cinco a tener seis De seis a ocho, de ocho a diez, de diez a doce Y a los doce tampoco salía a la calle Porque seguía pensando que los espíritus malignos lo iban a tomar La mujer estaba preocupada por esto Lo consultó con el pediatra del chico El pediatra le dijo Señora, esta mentira que usted le dijo a su hijo esta ley Yo le tiene que decir la verdad Explíquenle que fue en protección y que se equivocó No, pues yo no voy a poder hacer eso porque él no va a creer más en mí Así que decidió que no iba a decirle la verdad Pero el chico tenía doce años y no salía a la calle Entonces la madre tuvo una idea Le dijo al hijo que tenía que hablar con él Y le dijo, mira hijo, ya sos grande Y yo también soy grande Así que vas a tener que pensar que alguna vez vas a tener que salir a la calle sin mí Pero mamá, los espíritus malignos, dijo el chico Y entonces la madre se sacó una cadenita que tenía Con una medalla de la Virgen Y se lo puso y le dijo, mira Esta es la medalla que te va a proteger de los espíritus malignos Mientras tengas esta medalla, aunque yo no esté Los espíritus malignos no te van a agarrar nunca Pero mamá y vos Dicen, no te preocupes, yo soy grande A mí los espíritus malignos no me van a agarrar Así que te pongo la medalla Y a partir de acá, mientras tengas la medalla Puedes salir a la calle tranquilo, sin ningún problema La madre creyó que esto iba a solucionar el problema Casi como una profecía, algún tiempo después la madre murió El chico tenía la medalla Pero nunca salió a la calle Tenía miedo de perder la medalla Y que los espíritus malignos se lo llevaron Y me remontó a esta historia de los miedos De los miedos que conjuran respuestas mágicas De los miedos que nos impiden hacer cosas De los miedos que nos hacen depender de otros Como decía Sabater, ¿no? En esta cosa que hablamos la vez pasada De los miedos que nos impiden vivir nuestra vida, ¿no? Y de qué hacer con estos miedos Que muchos de ellos son miedos aprendidos Si no todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo primero que podríamos pensar Con este cuento que a mí me lleva a pensar Es que Un poco todos los padres somos como esta señora Parece que no Parece algo muy delicado No, no, claro Me hace pensar en el ejemplo de Rapunzel La madrastra, pero era la madre A todas las luces es la madre La tiene encerrada en una torre Diciéndole que fuera el monstruo En realidad la tiene encerrada Supuestamente para nutrirse del pelo mágico Que Rapunzel tiene Y permanecer siempre joven Pero me parece que en el fondo lo que quiere Es que no quiere dejar de ser madre Nunca La madre es Rapunzel Y en ese sentido me parece que todos podemos Relacionarnos un poco con eso Los padres estamos asustadísimos De que a nuestros hijos les pasen cosas A veces parecía que estamos más pendientes De no perderlos Que de que ellos puedan vivir su vida Y cuando nos centramos en eso Cuando nos centramos exclusivamente en el cuidado Terminamos llenándonos de miedos Pero no es inevitable Porque en realidad Yo me sentí muy identificado con el cuento Cuando me lo volví a encontrar Y pensé Cuántas cosas habré funcionado yo así Llenando y enseñando A Alemania y a Claudia A temer algunas cosas Seguro porque No hace falta inventar Espíritus malignos El mundo está lleno de cosas No, claro Verdaderamente peligrosas ¿No? Y si los padres nos la pasamos Advirtiendo y alertando Sobre todo Y lo único que hacemos Es advertir y alertar Por supuesto Lo emocionamos de miedo Sin necesidad de Espíritus malignos fantásticos Exactamente No necesitas mentir Con señalar todo el tiempo Donde están los peligros Te alcanza Entonces Si los padres creemos Que nuestra función Es esa Cuídate de esto Cuídate de esto Cuídate de otro O no hagas esto Porque es peligroso O no hagas lo otro Porque es peligroso Entonces me parece Que lo que vamos a terminar Produciendo es eso Una restricción En el campo Que nuestros hijos Pueden moverse Pero es muy difícil Encontrar el límite En el proteger Es muy difícil Realmente proteger Y realmente Es muy difícil Yo estoy de acuerdo Yo no sé dónde está No es que te puede decir Sí, hasta acá Entiendo que sí Y entiendo que tampoco Se trata que Dejalo acá En cualquier cosa Porque Se te rompe el hijo No, no No es así Pero me parece Que por lo menos Habría que tener Presente Esta idea De que esto No sea lo único Que haces Que no sea Lo único Que cuidarnos Sea lo único Que no sea Cómo evitar A los espíritus malignos Está muy bien También habría que hablar De cómo enfrentar A los espíritus malignos A mí me parece Que ahí está la llave A mí me parece Que la llave está En que el error En este cuento No es de alguna manera Proteger al hijo Sino Que la solución Para esto Es una conducta evitativa Y no la conducta De entender Reconocer El peligro Y saber cómo Enfrentarse con él Si los padres En lugar de Mostrarles Cómo se hace Para evitar el peligro Les enseñamos A reconocerlo Y enfrentarlo Otra sería la historia Sí Recuerdo un muchacho Con el que hablé Alguna vez Que me decía Que de pequeño Le daba miedo Subir al Tenía un ático En la casa Le daba miedo Subir al ático Porque pensaba Que podía haber Un ladrón Por ejemplo Y entonces La madre le decía No subas ¿Te da miedo? No subas Y el padre le decía Agarrá un cuchillo Y subí con un cuchillo No puedo hacer Ninguna de las dos cosas Porque eran Tan extremas Las dos cosas Que ninguna de las dos Le servía Porque si vos Es un niño Un cuchillo Lo van a matar A cuchillazos Al ladrón Era demasiado Demasiado confrontativa La solución Que el padre le proponía Y demasiado evitativa La que la madre le proponía Entonces Cómo encontrar En el medio de eso Un modo de enfrentamiento Que alguien pueda hacer Me parece que a veces También Sucede que los padres Les proponemos Un modo de enfrentamiento Que nuestros hijos No pueden aceptar La típica es Si viene un Un amiguito Un compañero Y lo trata un poco mal Y Pegale Te volví a ser a ¿No? Y a veces Nuestros hijos No están Para eso Por suerte No, claro Por suerte No están Para eso Y entonces Proponerles a veces Estos modos de enfrentamiento Así Temerarios Tampoco Posible Yo creo que Esa es la gran Tarea Que Enseñar a nuestros hijos Los peligros Pero también Enseñarles a reconocerlos Y a Enfrentarse con ellos Y no solamente Evitarlos Y pensar juntos Cuales serían los modos De enfrentar Estas situaciones Que me parece Que va mucho Para mí Como Como yo entiendo Que funcionan Los miedos En general Que no se Eliminan Convenciéndose De que no va a suceder Lo que uno teme Eso lo único que hace Es La medallita Es una solución Mágica Exacto Y no No va a pasar Esto Esto que tanto temo Y trato de convencerme De todas las modos Y le pregunto a uno Esto no va a pasar No puede pasar ¿No? No Tranquil Y ya otra vez Y le pregunto Esto no puede pasar ¿No? No ¿Estás seguro? Sí ¿Y qué porcentaje? No Muy bajo Y tratar de convencerse Sí Me parece que eso Lo único que hace Es que se reproduzca El miedo Por ahí me calmo En el momento Pero a los dos días Vuelvo otra vez La verdadera conquista Del miedo Es cuando yo Encuentro los modos De enfrentarme Si sucede No Si no sucede No Convenciéndome De que no va a suceder ¿Vos sabés que Este es finalmente La relectura Que yo hago Del cuento De Caperucita Roja ¿No? Donde en realidad Creo que el gran problema De la historia De Caperucita Roja No es la desobediencia De Caperucita Sino es el error De la madre Que no le enseña Cómo reconocerlo Ni cómo defenderse Que solo le dice Cómo evitarlo Y como solo le enseña A evitarlo Se enfrenta con él Y termina Como termina Está bueno Gracias de mí A lo tanto Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja